Gracias por unirse una vez más a una transmisión de la revista de medicina y salud pública, por supuesto para adentrarnos en los distintos temas en materia de salud que son muy importantes y que desde luego le pueden servir a usted, a sus allegados o a cualquier persona que esté pasando por cualquiera de estas patologías, conocer los distintos tratamientos y de la mano, por supuesto, de profesionales como la que nos acompaña hoy. Hoy para hablar de un tema muy importante en el marco del Día de Lucha contra los Trastornos de Conductas de Trastornos Alimentarios y para eso nos acompaña la doctora Joyce Almeida, ella es nutricionista y dietista de la Universidad Industrial de Santander, tiene un diplomado en Gerencia de Servicios de Alimentos, es especialista en biodescodificación de la enfermedad y manejo clínico de la obesidad. Le damos la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Maye, por la invitación, me siento muy honrada. No, a usted, muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, para hablar de un tema muy importante como es este de los trastornos de la conducta alimentaria, como les venía diciendo, el 30 de noviembre, pues está este día, pues varias personas activistas en redes sociales se unieron para que desde 2012 se le diera caída a este día para luchar por todas esas personas que están padeciendo esta enfermedad que no están en el imaginario social, que es un problema de salud, que se debe atender y para comenzar quisiera preguntarle, doctora, justamente que nos diera una definición sobre los trastornos alimentarios, ¿qué son? Bueno, estos son un grupo de enfermedades crónicas, generalmente son progresivas y pertenecen más a las enfermedades de la salud mental, lo que pasa es que se canalizan o se desarrollan por medio de los alimentos. Son problemas serios que tienen las personas de cómo piensan sobre la alimentación y por lo tanto su relación con los alimentos sufre una alteración o una distorsión por temas de autoimagen, por miedo excesivo al incremento de peso y tienen algunos síntomas frecuentes más asociados con la ansiedad y con la depresión. Muy bien, hay algunas cifras que nos alarman un poco quizás de que esta patología quizás la padecen muchas personas, estamos diciendo que siete de cada mil mujeres o uno de cada mil hombres en el mundo la puede llegar a padecer, pero justamente es un, como usted lo acaba de decir, es un proceso de autoimagen, ¿no? A veces un miedo interno nos puede llevar a la propia autodestrucción o a querer atentar contra nuestra vida sin quererlo, ¿sí? Precisamente con el afán de vernos bien estas personas, pues tal vez por los estereotipos que hay en la televisión, quieren verse pues más delgados, tienen miedo de estar gordos, básicamente esa es la razón, y las personas pues acuden a este tipo de situaciones o empiezan a padecer este tipo de cosas. Hablando de las edades, ¿esto solo le ocurre a, digamos, a adolescentes, a jovencitos o a niños? ¿O esto también le puede ocurrir quizás a una persona que se está separando, que tiene problemas de autoestima? ¿Quiénes pueden padecerle a qué edad? Bueno, yo pienso que primero las cifras se quedan un poco cortas porque me imagino que son cifras de personas ya con el diagnóstico, pero hay muchas personas que aún no tienen el diagnóstico y que lo están padeciendo, y cada vez se hace más frecuente porque las enfermedades mentales han incrementado en los últimos años exponencialmente. Entonces, estas enfermedades sí son más recurrentes y comunes su inicio en la adolescencia, que es cuando la persona empieza a formarse, a formar su carácter, a tener un cuidado especial con el tema de la imagen, a enamorarse. Entonces, ahí generalmente es donde hay una frecuencia más alta del inicio de la enfermedad. Sin embargo, se puede dar, como lo decías, en cualquier edad del ser humano. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero ya hoy en día también lo padecen de una manera significativa a los hombres. Entonces, en la adolescencia es cuando tenemos mayores cifras y cuando los síntomas se ven mucho más directos, ya que el adolescente siempre está en custodia de sus padres, entonces se puede dar cuenta el papá, la mamá, el amigo. En cambio, el adulto es mucho más reservado, puede que viva solo. Entonces, puede que le dé temor, vergüenza, pena hablar de estos temas o reconocerlos. Entonces, no se hace el diagnóstico generalmente o es más difícil hacerlo en la edad adulta, pero porque la misma persona tiene miedo de exponerse. Pero no significa que no se pueda dar a cualquier edad. Yo he tenido pacientes, inclusive de la tercera edad, que padecen trastornos alimentarios. Ok. ¿La base cuál sería, doctora? Digamos, porque una persona puede comenzar a dejar de comer o a comer mal o simplemente a producirse el vómito, digamos, ir al baño y revolver la comida. ¿Por qué una persona puede llegar a ese punto? ¿Cuáles serían, digamos, las razones? Quizás bullying, matoneo o quizás porque tiene problemas de autoestima o la televisión. ¿Cuáles son las razones de base? Bueno, hay una causa que es una causa biológica, es decir, es la razón científica y es que nosotros tenemos en nuestro cerebro unas sustancias químicas que funcionan en equilibrio, unos neurotransmisores que hacen que nosotros tengamos en equilibrio nuestras emociones. Entonces, biológicamente estas sustancias y los neurotransmisores se encuentran en desequilibrio y las personas empiezan a tener este tipo de comportamientos. Por ejemplo, la serotonina se disminuye y empiezan a tener poca felicidad, poco placer y esto los puede llevar a tener algunas conductas compulsivas alimentarias. Esta es una razón biológica, pero hay múltiples razones externas, esta es más interna. Las otras razones externas tienen muchísimas causas, enfermedades digestivas, una pubertad temprana, problemas de obesidad previos, antecedentes familiares como por ejemplo abuso sexual en la infancia, una sobrevaloración de la imagen corporal de la mamá hacia la hija o del papá hacia la hija o hacia el hijo, discriminación y rechazo social, también los medios de comunicación han manipulado muchísimo el tema de la belleza, la coacción publicitaria, el mercadeo de adelgazamiento que es hoy en día la moda, pues tú vas a la farmacia y hay 10.000 cosas para reducción de peso, vas a la vecina y te da la dieta tal. Entonces esto hace que la persona pareciera que fuera tan importante tener una talla específica, unas medidas específicas. Entonces ahí se empieza a dañar realmente la imagen corporal individual, porque parece que se volvió colectiva una talla o una percepción de la belleza. Y además últimamente ha habido una difusión muy amplia de páginas pro anorexia, en donde las personas se escriben y no súper bueno, estamos haciendo ayuno intermitente de 24 horas. Esto es un ejemplo chistoso, pero esto conlleva a que las personas empiecen a tener actitudes relacionadas con los alimentos totalmente fuera de la base de lo que significa la nutrición. Entonces las causas son múltiples, pueden haber causas familiares, emocionales, causas biológicas, inclusive enfermedades digestivas pueden llevarte a padecer esta enfermedad, como la enfermedad de Crohn, como la enfermedad celíaca. Entonces son múltiples las causas. Pues podríamos extendernos mucho en cada una, pero quizás no nos da el tiempo. Doctora, quisiera saber, ahora que usted lo menciona, la autoimagen, ¿qué es específicamente? Usted que ha tratado con pacientes constantemente que tienen esta patología, ¿qué es lo que ellos ven en el espejo? Ellos se ven distinto, se ven de otra contextura, aunque les digan, no, tú estás bien, estás delgado, te ves bien, pero esa persona se ve distinto, ¿qué es lo que pasa por la mente de esa persona? Bueno, el tema de la autoimagen tiene que ver muchísimo con lo que la persona cree de la belleza, ¿sí? Entonces yo puedo creer que la belleza mía es el cabello liso y resulta que nací churca. Entonces ahí tengo un problema en cuanto a la creencia de la belleza versus lo que estoy viendo en el espejo de mí. Y sucede muchísimo en el tema de los trastornos alimentarios con el peso, con el número y con la forma del cuerpo. Muchas veces es una percepción equivocada, netamente causada por un pensamiento negativo de sí mismo. Entonces la persona quiere tener actitudes obsesivas referente a cómo tratar eso tan feo que tiene, ¿sí? No necesariamente es solo con el peso. Hay personas que se obsesionan con el busto, con las caderas, con el muslo de la pierna, con el brazo, con la espalda. No siempre es, digamos, que total, la imagen corporal total a veces suele ser solo una específica parte del cuerpo. Y esa específica parte del cuerpo le hace hacer o tomar decisiones extremas referente a cómo mejorarla. Entonces las personas que perciben mal su imagen pueden tener ese trastorno inclusive desde la infancia e inclusive desde la gestación. Por ejemplo, cuando la mamá quería tener un niño y tuvo una niña y esta niña tiene algunos rasgos muy marcados desde la infancia masculinos y con ese problema empieza a padecer en cuanto a su imagen y empieza a tomar decisiones asociadas a esos miedos inclusive de los padres. Esto es un tema mucho más de psicología que alimentario. Lo que pasa es que lo resuelven de manera alimentaria como te decía inicialmente. Ok. ¿Y cómo podría reconocer quizás un paciente que está sufriendo un trastorno alimentario y acudir a un profesional cuando simplemente descubre que no es que esté dejando de comer como algo simple sino que es algo más complejo que requiere ayuda profesional? ¿Cómo se puede dar cuenta un paciente de eso? ¿O generalmente no pasa? No, sí. Bueno, hay personas que se les dificulta reconocerlo pero digamos que identificarlo es muy sencillo o se puede identificar fácilmente porque las actitudes son muy marcadas. Por ejemplo, hay una actitud obsesiva respecto a las dietas. Así sean dietas que están por fuera de proveer los nutrientes necesarios para la vida. Hay una dieta que era muy famosa hace algunos años que era la dieta de piña con atún y entonces la persona lo podía hacer por semanas, por meses e inclusive por años y esto afectaba indudablemente su salud en general. Entonces se vuelve una dieta compulsiva y pasa, generalmente pasan de una dieta a otra, a otra, a otra porque nunca es suficiente. Entonces esto, estar obsesionado por tener siempre un régimen de dieta disminuida de calorías, preferiblemente sin hidratos de carbono, digamos muy limitada, eso hace parte de estas conductas, es una de las principales. También disminución del peso de manera drástica o importante en un corto plazo de tiempo. Hay personas que pueden inclusive disminuir hasta el 10% de su peso en 20 días. Si una persona pesa 70 kilos, 7 kilos en 20 días, es una disminución drástica de peso cuando se hace por medio de la abstinencia. También se puede identificar cuando quiero comer sola, a escondidas, no tanto sola sino a escondidas. Tengo temor de que vean lo que yo quiero comer y la cantidad que quiero comer. Y generalmente cuando sufre ese atrancón de que se comió algo en volúmenes grandes, hay una sensación de culpa, inclusive de asco. Entonces la persona rechaza esa actitud que tuvo y vive constantemente con una incoherencia entre lo que ella desea no hacer y lo que termina haciendo. Eso se le llama un atrancón. Generalmente también son personas que tienden a contar calorías. ¿Y cuántas calorías tiene? ¿Cuánto es libre de grasa? ¿Si tiene chía? ¿Si tiene tal? ¿Cuánto de colesterol? Se saben muchos términos nutricionales y es muy importante saber las calorías. También el genio o el carácter cambia. Son personas que fácilmente son irascibles, no se les puede decir nada, estallan con cualquier cosa, se sienten incomprendidos, se sienten que los están señalando, que los están juzgando. Muchas veces también tienden a tener depresiones continuas. Se ven siempre gordos, nunca se ven delgados, entonces ahí el tema de la distorsión de la imagen. Pudo bajar 7 kilos, pero no, yo sigo siendo gordísima. Mira cómo me ves, estoy gordísima. También pueden terminar haciendo ejercicio de manera compulsiva. Entonces, hoy no he hecho ejercicio y empiezas dos horas de ejercicio con dos horas diario, tres horas. El día que no hace ejercicio se siente mal, no tiene derecho a comer. Entonces, se autocastiga, ¿no? Se ve muchísimo en el espejo sin decir nada. Pasa horas, horas mirándose al espejo sin decir nada. Generalmente, mientras que está frente al espejo, sus pensamientos son pensamientos negativos. Generalmente, casi nunca son positivos. Y hay mucho nerviosismo cuando se enfrenta a un grupo de personas que están comiendo y debe comer con ellos, como el almuerzo, como la cena. Entonces, no, yo más tarde como, o ahorita más adelante, o no, yo no tengo hambre, no voy a salir con ustedes a comer. Ese tipo de actitudes de nerviosismo frente a la hora de alimentarse con un grupo. Ok. O el hecho de comer sola, como lo mencionaba ahorita, o pesarse constantemente. Ah, sí, eso se me olvidó. Pesarse todos los días y varias veces al día, ¿no? Y se termina convirtiendo en una carga muy pesada porque nosotros durante el día todos los seres humanos cambiamos de peso. Entonces, la persona lleva su cruz constante. Sí, además de lo que ya conocemos como bulimia, anorexia, ¿hay otros trastornos que podamos decir que sean importantes mencionar? Digamos que los más importantes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atrancón, que es tener un consumo muy excesivo de comida y luego un periodo de abstinencia voluntario muy fuerte con ejercicio y pronto a veces se provoca el vómito en el trastorno. No siempre, pero también puede pasar. Y hay otros trastornos de la conducta alimentaria muy conocidos como el sobrepeso y la obesidad, que también hacen parte de este grupo. Hay unos no tan conocidos de los que no se habla tanto que son como unas subclasificaciones como la vigorexia, la factorexia, la permarexia, que hablan de específicamente cosas muy puntuales. La vigorexia es como el cuidado excesivo canalizado por la actividad física. Casi siempre es más de los hombres, hacen demasiadísimo deporte, nunca la masa muscular es suficiente, necesitan más, recurren a otros mecanismos para ganar masa muscular, pero también es un trastorno de la conducta. La factorexia es como lo contrario de la anorexia. El paciente no percibe su peso, puede tener obesidad mórbida y no lo percibe, siente que está delgado, que le hace falta comida, que tiene debilidad, o sea, es un trastorno, digamos, el contrario de la anorexia. Y la permarexia es algo así como contar las calorías continuamente de manera excesiva. Ok. ¿Doctora puede llegar una persona al punto de requerir hospitalización cuando no es atendida a tiempo, digamos, cuando esto ya pasó a otros niveles y la persona ya, digamos, se redujo su estómago de cierta forma, por decirlo, y no recibe suficiente alimento o ha bajado de peso drásticamente? ¿En qué casos ocurre esto? Bueno, generalmente cuando un paciente requiere hospitalización, ya viene siendo tratado por un grupo interdisciplinario en donde está el médico tratante familiar, el psiquiatra, el psicólogo, la nutricionista y ya han hecho, digamos, algunas clasificaciones de la enfermedad del paciente o en qué estadio está y podría necesitar hospitalización si ha perdido muchísimo peso, si está con una deficiencia de nutrientes que su vida puede estar en peligro, pero también hay otros pacientes que por conductas psicológicas pueden tener una crisis y su vida puede estar ahí en vulnerabilidad, como tomar una decisión de suicidio y eso, entonces entra por una crisis psicológica pero luego se queda en hospitalización para recuperación del trastorno, o sea, esa podría ser la otra forma de hospitalización. Bien, doctora, en cuanto a la consulta y el tratamiento que tiene una persona desde el punto de vista nutricional, en su área, ¿cómo es el trabajo con ese tipo de personas, con ese tipo de pacientes? Bueno, a veces uno desde la consulta de nutrición, yo atiendo casi siempre o la mayor proporción de consultas que atiendo es de sobrepeso y de obesidad, entonces casi uno lo puede identificar que la persona ya tiene un patrón de un trastorno de conducta alimentaria y lo que hace es formar el grupo interdisciplinario con otros especialistas pero que el paciente acepte, ¿no? Siempre tiene que el paciente querer, sobre todo si ya es adulto. Si es una persona menor de edad se hace en consenso con los padres y se les empieza a explicar que hay unas conductas que está teniendo su hijo que requieren una atención mucho más integral, interdisciplinaria y entonces se puede captar desde la consulta de nutrición como también se puede captar desde una cita de psicología o se puede captar simplemente desde una cita de control de crecimiento y desarrollo del adolescente. Entonces, cuando ya llega la consulta de nutrición remitido por un trastorno de conducta alimentaria, lo más importante es que la persona se sienta seguro y tranquilo de que el profesional no le quiere inyectar grasa y hacerlo subir de peso a las malas cuando se trata de anorexia o de bulimia porque son pacientes que le tienen terror al peso y a subir de grasa. Entonces, creo que es al inicio más un tema de concientización de lo que significa la alimentación porque generalmente hay una creencia falsa y la creencia es que los alimentos engordan o adelgazan, ¿sí? Y realmente los alimentos solamente nutren. Entonces, es como llevar al paciente por medio de un proceso a cambiarle la creencia de lo que significa alimentarse, recuperar la confianza en la alimentación. Después de recuperar la confianza, que es un proceso que puede tardar meses, se empieza a hacer una ganancia nutricional o una recuperación nutricional no necesariamente para ganar grasa, sino para volver a estar en un equilibrio nutricional, que eso es lo más importante. Doctora, desde su experiencia, pues que es grande en el tema de nutrición, ¿hay algún caso de éxito que pueda contarnos sobre este tipo de personas que han sufrido anorexia, bulimia, que usted ha podido tratar, que nos pueda contar la experiencia? Sí, sí, claro. Aquí en Bucaramanga, que es en donde estoy radicada y en donde atiendo presencialmente, nosotros hemos tenido algunos casos, no te puedo decir que son la mayoría, pero sí hemos tenido algunos casos de anorexia en adolescente femenina, los que yo he atendido personalmente, en ninguno de los que he atendido se ha requerido hospitalización y siempre se ha llevado al paciente a la recuperación nutricional junto con la psicóloga y generalmente junto con el psiquiatra haciendo este manejo interdisciplinario. Hablar de un caso específico, digamos que no podríamos decir nombres, esto es algo muy privado, muy ético, pero sí estoy convencida de que si una persona tiene esta problemática, tiene estos miedos, esos trastornos, los puede superar de una manera fácil, segura, con apoyo familiar y va a recuperar nuevamente la confianza en el permitirse comer, que significa permitirse vivir. Entonces, es una invitación también para estar alerta los padres de familia, también para estar alerta nosotras las mujeres con todo este tema de la belleza, porque está llevando a tener trastornos alimentarios inicialmente que no se perciben, no se dan cuenta y de esto sí está sucediendo muy frecuentemente, yo tengo muchas pacientes, sobre todo mujeres que llegan a la consulta porque quieren bajar un kilo y es que este kilo me tiene mal y pues uno las ve en consulta y dice pero estás muy bien, tienes un buen índice de masa corporal, estás haciendo ejercicio, pero a la hora de hacer la anamnesis alimentaria, o sea, lo que consume diariamente ya uno percibe que hay una prevalencia para hacer un trastorno de la conducta simplemente por, digamos, por una exigencia o una autoexigencia que le está haciendo tener una relación alimentaria equivocada. Entonces, esto es un tema muy profundo y creo que toca a muchos sectores de la población hoy en día. A propósito, usted mencionaba ahorita la familia, qué importante es que desde casa pues se creen conductas sanas con relación a la comida, con la forma en que te ves, hay algunos padres que quizás pueden presionar a su hijo porque lo ven pasado de kilos o pasado de kilos o quizás los compañeros en el colegio, cómo debe ser el apoyo en la familia para que esto no ocurra porque también puede ser la misma familia la que está llevando a esa persona a tener ese desorden de su imagen. Bueno, generalmente sí ocurre por factores internos en la familia en nucleares. Lo ideal sería que desde que nace la persona o el bebecito se enseñe en la familia a manera colectiva, no solo se enseñe sino se practique, todo el núcleo familiar practiquen hábitos alimentarios en donde se incluyan todos los alimentos, se practique deporte, se hable en familia, se acepte que se equivocó, se pida disculpas, también se valoren los logros, digamos que eso hace parte de tener un carácter, no tanto un carácter sino una autoimagen, una percepción de una familia equilibrada, compuesta, con valores, eso hace que el paciente tenga menos probabilidad de poder llegar a padecer un trastorno alimentario, pero también tiene muchísimo que ver la relación emocional de los padres, la relación de pareja. Te voy a dar un ejemplo, cuando papá es un hombre infiel y la hija lo sabe o el hijo lo sabe y ve a mamá que ella come desesperadamente, que se está como engordando y papá le dice pero es que hace ejercicio, tú estás gorda, tienes que hacer ejercicio, mira no comas tanto, eso hace que la hija a esa edad tenga una percepción de que estar gorda es equivalente a que los hombres no me quieran o me maltraten o me dejen, no tienen que decirlo, eso queda impreso, esa información queda grabada y entonces cuando empieza a ser adolescente y le empiezan a gustar, otras personas no desean jamás ser rechazada ni ser gorda pero realmente fue una problemática de la pareja y el niño simplemente lo percibe como algo peligroso o algo que puede dañarse, lo puede dañar a futuro, entonces desde ahí se pueden generar estas conductas a nivel familiar, por eso el apoyo familiar, hablar de nuestras fortalezas, hablar de nuestras debilidades delante de los hijos a manera transparente puede ser muy beneficioso para que un hijo pueda entender que tiene derecho a equivocarse, que puede ser alto, que puede ser bajito y que se ama porque es una persona, un ser humano, no porque tenga una talla estimada o porque haya logrado digamos un trabajo o un título porque la parte laboral, perdón que me descarrile un poquito de la familia, la parte laboral también es importante, si un adolescente escoge la carrera de modelaje va a estar atada a un conflicto con su imagen por los parámetros que se digamos que se colocaron en esta carrera, debe ser de busto 82, debe ser de caderas 85, debe ser de cintura menos de 60, son cifras muy difíciles de alcanzar en una antropometría real, en una fisionomía real de una mujer. Y además que el peso y la parte saludable de una persona no tiene tanto que ver a veces con las medidas sino con que se alimente muy bien, que eso es importante aclararlo, ¿no? Claro, hay delgados, hay delgados enfermos y malnutridos y hay personas con un índice de masa pero un poco más gruesos saludables, entonces el peso no, el número como tal digamos no determina pero sí su distribución y sobre todo su forma de alimentarse. Ok, doctora, hace un momento mencionó usted el tema de las dietas, hay dietas relámpago que las personas acuden en internet y quisiera tocar ese punto porque quizás muchas niñas adolescentes estén viendo o quizás algunas madres preocupadas por sus hijas porque no comen o porque tienen están identificando algo allí que no está bien, ¿qué podemos decir de esas dietas que encontramos por internet o quizás la amiga de mi amiga me dijo que esto funciona? ¿qué tan riesgoso es esta dieta relámpago y que pueden llevarlas a trastornos alimentarios a estas personas? La alimentación no es una moda, la alimentación debe ser la ingesta de nutrientes en calidad a cantidad adecuado para cada persona y de manera individualizada, entonces siempre que se hace una dieta debe estar dirigida por un profesional de la salud y no solamente eso sino debe tener un objetivo, el objetivo generalmente no es reducción de peso sino un equilibrio nutricional o alimentario y el resultado por lo tanto va a ser la reducción de peso, la disminución de azúcar en sangre, el control de la tensión arterial, entonces tener dietas de moda y relámpago generalmente ocasionan desequilibrio nutricional y el desequilibrio nutricional siempre trae consigo sí o sí enfermedad, entonces enfermedad de cualquier tipo, enfermedad índole de trastorno mental o una enfermedad biológica real. Doctora, justamente ahorita que estamos en épocas en que tenemos que estar en casa en cuarentena pues algunas personas quizás están comiendo mal están pidiendo quizás a domicilio o muchas personas nos están alimentando correctamente, ¿qué recomendaciones a ustedes desde el punto de vista de nutrición para que las personas aprendan a comer y también lleven un patrón saludable en casa? Bueno, la alimentación digamos que el resumen de una alimentación saludable yo lo colocaría como en cuatro pilares de la alimentación la primera es que debe ser multivariado es decir tu alimentación debe estar llena de colores referente a la gama de los vegetales llena de colores referente a la gama de las frutas debe tener carnes magras pescado y debe tener cereales tiene que tener hortalizas debe tener carbohidratos debe ser una alimentación completa amplia en colores debe ser fraccionada es decir debemos tener unos tres o cuatro tiempos de comida al día y adicional debe estar acompañada de agua más o menos entre un litro y medio y dos litros de agua al día debe tener unas raciones indicadas para cada individuo por eso las personas que comen en restaurante no pudieran tener un control real de su porción porque en un restaurante le sirven a todo el mundo lo mismo así tú midas dos metros o midas uno cincuenta entonces las porciones si son muy individualizadas puede ser muy diferente una porción de pan para una mujer pequeña como una porción de pan para un hombre de dos metros entonces son las porciones diferentes y adicional debe estar bien combinada yo lo que les sugiero siempre a mis pacientes es tratemos de no combinar dos grupos dos alimentos del mismo grupo en un solo tiempo de comida por ejemplo la típica es el carbohidrato no mezclar al almuerzo arroz y papa pero no es la única también debiéramos no mezclar por ejemplo al desayuno dos frutas pareciera que fuera saludable tomar jugo de naranja y una porción de papaya pero realmente es un exceso de fructuosa en un solo tiempo de comida entonces aprender a combinar variar colores por todos lados carnes de buena calidad y tomar agua y hacer fraccionamiento de la dieta muy bien doctora bueno ahí estaban las recomendaciones de la doctora Joyce Almeida a quien le agradecemos inmensamente que haya estado con nosotros que haya sacado un tiempo para hablar de este importante tema pues cada 30 de noviembre se habla de este día internacional de lucha contra los trastornos de conductas alimentarias y que importante que desde casa a los padres de familia también se concienticen en la importancia de enseñar a sus hijos a comer bien y sobre todo amar su cuerpo para que eso no suceda gracias doctora por estar con nosotros en MSP Maye muchísimas gracias por la invitación que chévere que se haga este reconocimiento a esta a esta labor de tratar estas enfermedades que están cobrando pues tanta están tomando tanta fuerza en la actualidad estoy muy honrada por la invitación muy bien doctora a usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ustedes gracias por haberse conectado y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook en Youtube en Instagram para que se enteren de todos los temas en materia de salud que son muy importantes pues para toda la población gracias por haber estado con nosotros en la revista Medicina y Salud Pública